Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Yo te digo Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Nada 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 fue un error Un error Nada fue un error Un error Un error Un error Un error Muchas gracias. Las calles son más grandes desde que tú te has ido. Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte. Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos, son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón. Por las buenas doy buena, por las malas lo dudo. Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro. Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós. Adiós, el último adiós. Aunque vengas de rodillas y me implores y me tiras. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Aunque vengas a implorarme y me tiras. Aunque vengas a implorarme, a pedirle a suplicarme. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena, hoy yo tiro tus cadenas. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Si es buena, soy buena, por las malas no dudo. Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro. Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós. El último adiós. Aunque vengas a implorarme y me implores y me pidas. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Aunque vengas de rodillas. Aunque vengas a implorarme y me pidas. Aunque vengas a implorarme y me implores y me suplicarme. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena. Aunque vengas a implorarme y me implores y me pidas. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque vengas a implorarme y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque vengas a implorarme 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 y te perdone. De cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete Que choca contra un muro Salgo a encontrarte Y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa Y tú guapo conmigo Frente a los ojos Que un día me miraron Pongo mi espalda Y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca Dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo Me pide paciencia Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Ni una sola palabra 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 ¡Gracias! 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 Tú y yo tan juntos como un día soñamos Tú y yo hoy día de los enamorados Tú y yo a cada hora nos amamos Somos uno para el otro y nadie como nosotros Tú y yo es un amor profundo Tú y yo pasando por el mundo Tú y yo es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo solo una fantasía que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo solo es una mentira que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo fue mi imaginación ¡Gracias! 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 Me dan la impresión que el tema de honestidad les hace sentir incómodo! ¿Son ustedes honestos uno con el otro? Estás aquí en 501 FM y vas a gozar de Paulina Rubio Mi Rosas y mi Juvites Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes no alcanzaba una apuesta No te vale que a mí no me quieras convencer Con esta carita de galán de feria Con estas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me dedique a ser en altas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede caro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Ve y búscate una tonta que te haga el favor Ya no queda nadie, se acabó la fiesta Deja de fumar que el humo me molesta Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretende ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante Para ti yo soy mucha mujer Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Ve y búscate una tonta que te haga el favor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor La, 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 la Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Mira que bien se nos da Eso de estar juntos los dos Esto de planar futuro siempre acompañándonos Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo al final siempre quedan bien Analizándote a ti te veo más loco que yo Que vienes solo a la tierra en contra de un gran batallón Pero me juego por ti de todo y de una sola vez Tenta emoción me impresiona y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento porque tú me quedas como un hoja de abierto Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Y desde ahora podré dar en este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron de bajón Dice amar y empezar a aprender Tu amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo en una sola dirección Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me llevas como un hoja de abierto Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Daré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma Daré por ti porque te lo siento porque me le das como yo caliento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Daré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma Daré por ti porque lo siento porque me le das como yo caliento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Daré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma Encuentros se ven tan contados Quizá Porque todos los besos de ti son robados Tal vez Te quisiera comer Y saciarme de ti Pues no sé hasta cuándo Te vuelva a tener Tal vez Porque no decidiste quedarte conmigo Quizá Tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé Si la próxima vez Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad De cada beso que nos damos Si un suspiro que nos lleve Al infinito Tal vez nuestra estrella Te llegue a convencer Que amores como este No se deben de perder Tal vez o quizás Quizás o tal vez Tal vez ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? Quizá Quizá Tengo que reseñarme a escaparme contigo ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? No sé Si la próxima vez Me apresiono de ti Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se deslicen Hasta el fondo Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad De cada beso que nos damos Si un suspiro que nos lleve Al infinito Tal vez nuestra estrella Te llegue a convencer Que amores como este No se deben de perder Tal vez o quizás Quizás o tal vez Quizás o tal vez Me está gritando Ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero a dónde vas Me estás escuchando Y hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero a dónde estás Qué es lo que ha pasado Qué es lo que queda después de tantos años Y los ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Mi rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Muchos son estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca con tu muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Luna de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Nesca Nesca Ni en los que hasta el amanecer A la vez